La información sobre lo que está pasando en Venezuela Después de haber conversado un ratito con el diputado Tony Bosa acerca de todo el tema del petróleo y ahora vamos a completar la información con Marcos Salgado que es un colega argentino ya residente allí desde hace muchísimos años es periodista de la cadena iraní Spantv también colabora en Telesur Marcos, ¿cómo te va? Aquí estamos Eduardo Bior, Larry Levy y Hugo Gullman saludándote Hola, ¿cómo están? Buenas tardes Bien, el gusto de saludarte, como siempre Igualmente Bueno, Marcos, ¿cómo está la situación en Venezuela? ¿Se generó expectativa con esta posibilidad de iniciar negociaciones? ¿Venta de petróleo a Estados Unidos? ¿Cómo viene allá el ambiente tanto político como económico y por supuesto social? Bueno, aquí se generó expectativa sorpresa también Probablemente hubo sorpresa cuando se conoció este punto de acercamiento Hace acercamiento del hecho simbólico de la presencia de funcionarios de primer nivel de los Estados Unidos en el despacho número uno del Palacio de Miraflores en el despacho del presidente tiene una carga simbólica más allá de hasta dónde puede avanzar o no esta negociación y si efectivamente Venezuela va a volver a venderle petróleo a los Estados Unidos El hecho de que en el Palacio de Miraflores el presidente Nicolás Maduro reciba a personajes de primera línea de la diplomacia y de la política de los Estados Unidos directamente miembros del gobierno de Biden tiene una carga política muy fuerte porque hay que recordar que aquí, empezando por Estados Unidos hay una serie de países que no reconocen o no estarían reconociendo hasta ahora al presidente Nicolás Maduro como presidente constitucional de Venezuela Claro, hay un reconocimiento implícito sin ninguna duda, es innegable más allá de que la vocera de la Casa Blanca diga que ellos siguen reconociendo a Guaidó como presidente el hecho de que hayan estado aquí hablando con Maduro que no cabe ninguna duda que implica un reconocimiento a quién es el presidente de Venezuela y así fue recibido aquí de eso la primera gran lectura de lado y de lado tiene que ver con eso Marcos de desesperación Sí Te saludo a Larry Levy y te quería preguntar lo siguiente en los ámbitos políticos son muy respetuosos muy cautelosos con respecto a este encuentro de delegaciones en el ámbito periodístico ¿tienen algunos corrillos que nos puedan de alguna manera ampliar la información? ¿es cierto que Venezuela pondría como condición que se reconozca, a pesar de que implícitamente está reconocido a Maduro como el presidente legítimo constitucional de Venezuela, ¿no? entre otras cosas Claro, eso lo dijo muy concretamente el canciller venezolano en los últimos días la condición que está puesta sobre la mesa es el reconocimiento es lícito de Nicolás Maduro y eso conlleva una cantidad de cosas que tienen que ver en principio con qué pasa con CIRGO CIRGO es la filial de PDVSA en los Estados Unidos es una empresa refinadora y distribuidora de combustible en los Estados Unidos muy importante pero que hoy por hoy ha sido puesta por los Estados Unidos en manos de la administración Guaidó ese gran negocio de esa administración virtual que no tiene nada en el terreno que no existe en Venezuela pero que afuera sí tiene activos como CIRGO como Monómeros en Colombia y que son objeto de un saqueo feroz por parte de estas autoridades virtuales lo único que no son virtuales es en ese tema en el control de algunas empresas entonces el reconocimiento implica qué pasa con CIRGO evidentemente es uno de los temas que en los corrillos se sabe porque están puestos arriba de la mesa qué va a pasar con el control de esa empresa que además es una empresa es una refinadora de petróleo que está construida para refinar petróleo venezolano es un petróleo pesado es decir es la que podría volver a activar el envío de petróleo rápidamente de petróleo venezolano a los Estados Unidos ese es un elemento y el otro elemento que creo que hay que poner y hay que estar muy pendientes es que pasa con Chevron Chevron una empresa petrolera estadounidense tiene todavía activos importantes en algunas zonas de exploración petrolera de Venezuela en zonas muy ricas en cuanto a pozos que ya están activos especialmente en el lago de Maracaibo Chevron operó en esa zona hasta hace tres años cuando fueron suspendidas las operaciones por el gobierno de Donald Trump en el momento en que creían que iban a terminar muy rápidamente con el gobierno de Nicolás Maduro Chevron ya declaró hoy que está lista para volver a extraer petróleo es decir comprar petróleo venezolano y llevarlo para los Estados Unidos ¿qué puede pasar con Chevron si se levantan o no las sanciones en ese punto y si se flexibiliza o no la posibilidad de que Chevron opere más allá de que no haya un reconocimiento formal al gobierno de Nicolás Maduro o no se levanten todas las sanciones es otro de los elementos claves que va a haber que tener en cuenta y seguir muy de cerca para ver cómo sigue la situación Marcos saluda Eduardo Bior en general ¿cómo está el proceso político y económico venezolano en este momento? tengo entendido que han logrado controlar la hiperinflación la extienda una inflación alta todavía pero encarrilado la producción ha vuelto a crecer ¿cómo está la distribución del ingreso? se aumentó en los salarios mínimos hace algunos días a medio petro se ancló de alguna manera el salario mínimo con el dólar porque el petro la moneda la criptomoneda venezolana está anclada con el dólar medio petro son 30 dólares aproximadamente con lo cual si hubiera hubiera si volviera a subir el dólar si se volviera a dar la situación anterior que es la hiperinflación muy anclada al precio del dólar deberían subir los salarios también ahora ya hace más de un año que estamos fuera del proceso de prácticamente un año del proceso de hiperinflación no en términos formales pero sí en términos reales de los números se ha estabilizado la economía el precio del dólar sobre la base de una medida profundamente monetarista del Banco Central de Venezuela que fue secar de bolívares el mercado hay muy pocos bolívares esto hace que no haya bolívares para comprar dólares y que entonces en una medida absolutamente muchas veces utilizada en muchos países eso hace que no haya posibilidad de comprar dólares el dólar no aumenta ahora eso ha generado también y el dólar está sin aumentar prácticamente o no concretamente desde octubre del año pasado se mantiene entre 4 bolívares 4 bolívares 50 eso ha hecho que se estabilicen los precios muy anclados de cualquier manera esto a una suerte de dolarización de facto de la economía en cuanto al uso del dólar como moneda de referencia los precios están en dólares y se utiliza el dólar como moneda entonces se ha estabilizado el tema de la hiperinflación pero hay una cantidad de elementos que necesariamente el gobierno va a tener que atender entre ellos el tema de la pertenencia del dólar como valor de referencia y como moneda concretamente que se utiliza en las calles aunque no hay una dolarización de hecho porque los salarios no están dolarizados entonces hay una estabilidad mayor se superó la etapa de la escasez de productos básicos eso ya está totalmente superado en las ciudades en las grandes ciudades se vive una burbuja de consumo que está que se ve especialmente aquí en Caracas se nota una recuperación económica esto no es tan así como suele suceder en esta burbuja en las ciudades medianas y pequeñas pero digamos que en principio genera una base un poco crítica importante también para el gobierno de Nicolás Maduro y la gente por lo general está uniendo esta suerte de recuperación económica con la posibilidad de algo muy conocido aquí que es que pasa con el barril de petróleo de asiento claro Marcos cuánto va a poder facturar PDVSA la última en función del tiempo que tenemos estamos cerca de la tanda pero me gustaría no dejar pasar una pregunta que se relaciona como hombre de los medios con qué pasa con los medios opositores a partir de esta recuperación que estás comentando y de este posible acuerdo para para hacer estas negociaciones en relación al petróleo con los Estados Unidos ¿cambió un poco la actitud de los medios opositores contra el gobierno? no la actitud de los medios contra el gobierno está igual lo que pasa es que ahora intentan de alguna manera disfrazar cuáles son las causas de la recuperación económica ¿no? los medios opositores en general están en una orfandad muy grande lo que aquí se llama el huachavo el huachavo en el Caribe es el despecho ¿no? que podría aplicarse al despecho amoroso o a cualquier otro tipo de despecho los medios venezolanos pues ustedes siguen engofallabados en el en el problema de no haber podido terminar con el gobierno ni con las Maduro algo que se les prometió en el 2015 se les prometió en el 2017 se les prometió en el 2019 los medios fueron ecos de esa promesa de la oposición a un sector de la sociedad y nunca esto se ha cumplido en definitiva ahora el acercamiento entre Estados Unidos entre comillas entre Estados Unidos y el gobierno de Nicolás Maduro no viene más que aportar a ese despecho a ese huachavo de esa parte de la oposición y hoy está muy de capa caída y los medios que representan a ese sector también están de capa caída en la medida que se han quedado sin discurso y les estoy hablando de un discurso que comenzó ya en la época de Hugo Chávez pero que se que se hizo muy fuerte y muy evidente en el 2015 2017 2019 es que nunca están podido terminar con el gobierno de Nicolás Maduro entonces están ellos permanentemente en una situación de despecho permanente de conmoción permanente de la que no logran salir y eso hace que que sea muy difícil y para ellos hoy por hoy elaborar un discurso coherente Marco te agradecemos mucho como siempre el contacto con Radio Rebelde te mandamos un abrazo grande un abrazo hasta luego muchas gracias era Marco Salgado periodista argentino que desde hace ya muchísimos años vive en Venezuela y trabaja para la cadena iraní Hispan TV para Telesur y hace años trabajó largo tiempo también para Radio Nacional que desde hace Gracias.